Atención, el general José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, lanzó una advertencia al gobierno de Dinaboluarte, ya que la frontera entre Perú y Ecuador es una coladera donde ingresan extranjeros y delincuentes de bandas transnacionales. Además, analizó los hechos ocurridos en Ecuador, recomendando al gobierno un plan de contingencia para evitar que los delincuentes y terroristas se desplacen hacia el Perú. Bien, mejor escuchemos la tensa entrevista que le hace el periodista Pancho de Piérola al general José Baella. El grupo, digamos que, organizado, son bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y a otros delitos. Eso va a implicar un rebote hacia el Perú, por eso es que tenemos que tomar las acciones inmediatas. ¿Un rebote cuando dices que estos presos que se han escapado o que estén prófugos de la justicia quieren venirse al Perú? Tenemos una debilidad en la frontera con el Ecuador y eso es más que evidente, siempre ocurre esa situación. ¿Por ahí también han entrado a las bandas criminales extranjeras venezolanas? Exacto, venezolanas, exactamente. Es muy permisiva esa frontera, no hay control, esa es la verdad. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es, a futuro, a futuro yo siempre he dicho, crear una policía especializada en lo que es en fronteras, a futuro. Pero tomar medidas inmediatas en cuanto a mandar personal que ya lo han mandado para controlar especialmente los pasos, no oficiales, sino pasos que, digamos, el río es muy, digamos, el espacio es muy grande para cubrirlo todo. Pero se puede cubrir con patrullas, inclusive también con el apoyo del Ejército, con la Fuerza Armada, para poder, digamos, evitar que ingresen al país. Ya tenemos el ejemplo de los venezolanos, hay malos y buenos venezolanos, lamentablemente los malos han ingresado también por esa zona. Entonces yo creo que no es posible y tenemos que tomar nuestras acciones, pero ya, eso es lo importante. El presidente de Ecuador primero hace esta publicación en referencia a que se declara conflicto armado interno. Luego, más tarde, creo que cambia de parecer o cambia un poco el lenguaje, dice, se acaba de instalar el COSEPE, no permitiremos que grupos terroristas quebranten la paz del país. Ya podemos hablar de grupos terroristas, porque esa también es una discusión en los mundos paralelos. La gente no quiere llamarlos así, está criticando el hecho de que la policía, la Fuerza del Orden, tengan esta facilidad para, o las amnistías que ha prometido el Parlamento ecuatoriano para toda la Fuerza del Orden. Para toda la Fuerza Armada y la Policía. Sí, eso es importante porque al menos está dando el espaldarazo político para que haya orden en el Ecuador. La situación está de que, para nosotros nos viene esta palabra de conflicto armado interno por cuanto la Comisión de la Verdad lo instituye, ¿no? Y lo instituye, ¿por qué? Porque no quería ponerle el término terrorismo que es de acuerdo a nuestra legislación. El decreto legislativo 25.475 define el tipo base en el artículo 1, qué cosa es el terrorismo. Y acá el terrorismo se diferencia, digamos, de la criminalidad por una situación. O sea, el terrorismo, ¿qué cosa? Son formas de acción sustentadas según una ideología para tomar el poder. Que es muy diferente a lo que busca una organización criminal, ya sea de tráfico y listos de drogas, ya sea de tantas personas porque busca el lucro. Esa es la gran diferencia, ¿no? En el caso ecuatoriano, esta banda que es los choneros, el líder chonero, el señor Fito. Así es, está en fuga. Que se dieron cuenta el 6 de enero que no estaba en prisión, se escapó como película. Este, ese Fito, pues, es el... Es un ecuatoriano. El ecuatoriano, el hombre que se ha fugado y que tiene nexos inclusive con el cártel de Sinaloa, porque es el tráfico. Ellos no buscan cambiar la situación del país, no buscan tomar el poder por la fuerza. Lo que buscan es el dinero. Pero cuando matan a candidatos presidenciales, y no solo eso, sino que el año pasado se debió el asesinato del candidato a la asamblea, Ríder Sánchez, y le hiciste en julio, luego del alcalde de Manta, Agustín y Triago, el 23 de julio, y luego del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto. Cuando ya estos grupos, banda, los criminales, se meten en el orden político, porque están impidiendo que algunas personas entren a hacer política, no estamos hablando ya de una forma de hacer política también, per se. Lo que pasa que, no, hay que ver el fenómeno del tráfico de drogas a nivel internacional y cuál es la fortaleza del tráfico de drogas, el dinero. Y con dinero usted cambia voluntades, compra voluntades. ¿Por qué Ecuador es este, digamos, este hub de drogas, por así decirlo? Exacto, ¿por qué? Porque Ecuador es un país de tránsito, del tránsito ilícito de drogas. ¿Y por qué no Perú? No es que estoy deseando serlo, pero, digamos, Perú es mayor productor de cocaína, es un país más grande. Pero lo que pasa que en Ecuador no se han tomado las medidas oportunamente. Acá hay una dirección de tráfico de drogas que sí trabaja hermanadamente con otros países para descubrir el tráfico. Y aún así, la cantidad que, digamos, que sacamos acá, que descubrimos en las investigaciones, no se equipara a la cantidad de coca que supuestamente se produce. O sea que hay una diferencia que sale del país. Ecuador, ¿por qué? Porque lo han dejado. Han dejado y no han puesto, digamos, los puntos sobre la SID desde el comienzo. No han puesto medidas drásticas que tienen que darse... Tenemos que ser, no reactivos, sino tenemos que ser proactivos en esta situación. Nosotros tenemos que ganarle a la delincuencia. Si la delincuencia tiene fusiles automáticos, pues nosotros tenemos que tener mejores fusiles. ¿Sería una acción proactiva, como bien has dicho tú, que el Parlamento acá o que se le otorgue a las fuerzas del orden, como ha sucedido ahora en Ecuador, que se le ha ofrecido amnistías e indultos a policías y soldados que enfrenten a terroristas? ¿Una ley así podría funcionar en el país? ¿O teníamos que esperar a estar en una situación como la ecuatoriana para tomar esa decisión? Esa es una situación, una pregunta interesante, ¿no? Difícil de responder. Difícil de responder, pero yo sería la idea que, por ejemplo, hoy día se cumple un año del fallecimiento del suboficial Zongo, que lo quemaron en, ¿cómo se llama? En Puno, ¿no? Y también hemos visto que hace unos días ha sido sentenciado, no sentenciado, sino ha sufrido presión preventiva del suboficial que ha estado en las protestas del año pasado y que supuestamente, presuntamente, él haya disparado contra una persona y posteriormente falleció. Yo lo que diría al Estado es que no se olvide del policía. Ese es su oficial, de acá a unos años va a ser seguido por la ONG de Defensa de Derechos Humanos. ¿Y quién le va a pagar los abogados? ¿Quién lo va a sustentar o quién va a apoyar a la familia? Actualmente, ¿cuál es el mayor temor del policía para hacer su trabajo? Ese, ese no, porque están viendo que su colega está haciendo lo estándar a prevención preventiva de 18 meses. No pueden hacerlo, entonces, están imposibilitados de gestionar su trabajo. Yo creo que eso disminuye, requebraja un poco la moral del accionar. La policía, lógicamente, siempre va a tener la moral alta porque es su deber, es nuestra razón de ser. Pero estos ejemplos no deben ser abandonados por el Estado, sino que debería el Estado estar siempre detrás de ellos, no solamente a él, sino también a la familia, porque ese joven tiene familia, tiene padres, tiene hijos, tiene esposa. Entonces, el Estado debería crear, digamos, una comisión especial, por ejemplo, el defensor de policía. Existe, pero en la práctica es como que no apoya nada al policía, no se le ve. ¿Por qué? Porque el defensor de policía es nombrado por el ministro del Interior y es un puesto político. El defensor de policía debe ser una persona independiente, que sepa cuál es la idiosincrasia, cuál es el accionar del policía y salir en su defensa todos los días. Quiero volver a hacer una comparación entre Ecuador y Perú porque seguramente hay mucha gente que nos ve, está preocupada, quiere saber si es que nos estamos acercando a un escenario semejante. Ecuador, en el año 2009, tenía una población carcelaria de 11.000 y en el 2021 de 40.000. Obviamente es un país más pequeño que el Perú, pero hemos también tenido nosotros un crecimiento de población carcelaria. Sí, definitivamente que sí. Y nuestra población carcelaria pasa a los 90.000. Y nuestra capacidad es un promedio de 40.000. O sea que tenemos un exceso de 50.000. Y eso es que nos falta porque ahora con esta ley que ha salido de despendenciación de 5 años para arriba, nos falta carcelaria. El problema es ese, que la sociedad peruana está cansada de impunidad. A uno le roban, va a denunciar y tiene que venir la carpeta fiscal. Con estos decretos que se ha dado, es un apoyo para la policía. El 16-05, el 16 es un apoyo para la policía, para potenciar, para fortalecer su operatividad. Y eso es positivo, ¿no? Eso es positivo, creo yo, para la sociedad peruana. Hubo esta semana un asalto a gente del orden acá en el país. Eso también, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque si la problemática o el miedo común del ciudadano promedio es que lo asalten, y vemos que asaltan a la misma policía, entonces... Sí, ha habido dos asaltos, uno que han liberado a unos detenidos para atrás, y ha amenazado a la policía, y otro que se ha visto hace poco, hace menos de 24 horas, que han asaltado a la seguridad del hijo de la Presidenta de la República. Exacto. Yo creo que estas situaciones, pues, hacen que pensar al asociano. Si le pasa a ellos que están, digamos, que están correctamente armados, que están preparados, ¿qué le puede pasar a un ciudadano común y corriente, no? Creo que el gobierno tiene que establecer una política integral, llámese como se llame, plan como se llame, pero sentarse a la mesa y discutir qué acciones precisas se van a hacer para que la sociedad sienta, ¿no? ¿Qué acciones considera usted que se deberían hacer así? Yo considero, por ejemplo, en inmediatísimo plazo, yo siempre digo, hay un triángulo que todos debemos aprender, que es la inteligencia, en la parte superior, que es la que alumbra, la que da los insumos a la prevención y a la investigación, sobre la criminalística, que es la base de ese triángulo. La criminalística, por ejemplo, debería declararse en emergencia, para poder comprar, ¿cómo es posible que nuestro laboratorio criminalístico desde 50 años no tenga los insumos? ¿Y no tenga los insumos para qué? Para repartir a nivel nacional. No tenemos un laboratorio moderno, no tenemos tecnología, no tenemos logística. Entonces, yo creo que por ahí se tiene que empezar. Pero se ha dado a la policía 5 mil millones de soles. Hay que ejecutarlos, pero hay que ejecutarlos bien y rápidamente, porque eso es lo que necesitamos la policía, sus recursos para poder ejercer bien la función. Bien, el general Bahía estuvo con nosotros en Mundo. Como acaban de escuchar, al general José Bahía, ex jefe de la Edircote, una voz autorizada para hablar de lo que está pasando en el hermano país del Ecuador. Además, sugiriendo al gobierno de Inábulo Arte a tomar las decisiones correctas para controlar la frontera entre Perú y Ecuador. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones de José Bahía? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.